¿Eso es, por ejemplo, para desde qué año? ¿En el año de 96? ¿Sí? ¿En el año de 94? ¿En el año de 94? ¿En el año de 94? Sí. Ahí está. ¿En el año de 96? 50% menos. En homicidio. Sí, pero, por ejemplo, a ver, robo de vehículos. Este bajó muchísimo. En los últimos mil. Sin violencia. De más de 100. A 12. A 12. Gracias.